buenos días buenas tardes buenas noches hijos del hierro bienvenido a un nuevo vídeo de marca este probablemente sea el último vídeo de este tipo porque la verdad es que estoy ya bastante cansado de esta rutina barra progresión y me apetece ya cambiarla por lo menos en sentadillas la voy a cambiar como os contaré más adelante pero en lo demás puede que la mantenga pero la rutina lo más probable es que la cambio vaya y bueno la verdad es que el déficit se está notando y tengo días mejores y días peores yo creo que los días bueno estoy al nivel de antes de empezar el déficit pero los días malos es que no tengo ni motivación ni fuerza hay que decirlo todo y bueno el primer día empecé con un press militar que como podremos ver levanté 47 kilos y medio creo que salieron dos repeticiones y la verdad es que salieron dos repeticiones pero yo creo que podrían salir más note que el día anterior había hecho psmf y la verdad es que estaba bastante débil pero bueno otro día a superar ese record seguro vaya no queda duda el martes tocó peso muerto en peso muerto sí que estuve un mal día del copón 142 kilos y medio y es que saqué una sola repetición de hecho lo intenté lo intenté otra vez y no podía se me olvidó hasta echarme magnesio de lo de la poca concentración que traía y ya podéis ver lo que ahí también evidentemente voy a superar eso porque ya he levantado más y sé que puedo un mal día sin más en press banca sin duda es donde más fuerte me ven como siempre y a pesar de hacer la parada noto que hago las repeticiones más lentas pero la verdad es que antes si hacía una repetición a la velocidad que hago ahora a ver si me explico si antes hacía una repetición a 5 metros por segundo y la siguiente fallaba ahora hago la misma repetición a 5 metros por segundo y puede que saque una o dos más es decir que haciendo las repeticiones me salen más lentas pero me salen más así que yo creo que si seguiré manteniendo ahí marcas y hice como 85 kilos 3 repeticiones me gusta nada más además si a lo mejor si llego a intentar otra sabe quién sabe pero creo que no la verdad y bueno en sentadilla ya ahí lo de siempre estoy harto y he llegado a la conclusión de que lo que me impide progresar tampoco es muy raro de decir no es ya que no tenga fuerza ni la postura es simplemente que tengo miedo que el gimnasio este es una puta mierda con los fondos en paralelas tengo que sacar la barra de puntillas no tengo ninguno soporte ni ninguna ayuda y voy acojonado entonces qué pasa que al final hago la sentadilla sin cara a medio recorrido y eso la verdad que la vez que es corrido y bueno hasta aquí es todo no tengo más que deciros ya informaré de lo que voy haciendo en futuros vídeos un saludo y a seguir creciendo yo Yo, ok, desde el último refugio, ya, 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 veis, esto es un adelanto de Voz Imposible, para todos ustedes, encantado de conocerle, ok. Escucha como suena, Voz Imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo, escucha como suena, Voz Imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo. Sueno siempre en base, distintas pueden ser, pero yo tengo la clase, mi rap me recuerda al universo, claro, pero un poco más grande, ese soy yo, novato, veterano, amante del rap, julio, trasportas hip hop en las penas, soy ese cabrón que hace tus clases amenas, suelo escribir a duras penas, mentes blancos y libretas nuevas, pocas veces estuve buena, ojalá te pierdas, suelo pensar mal, a veces es un problema, no se me ocurre nada bueno, meto mano a niña ajena, al ser feo de cojones, opción entre las piernas, pero todo se alzando las manos por alerta roja. ¡Suscríbete!